Hola buenas, soy Rubén Garceller Paniagua y voy a explicar el protocolo DNS en la capa de aplicación. Los nombres de dominio se crearon para convertir las direcciones numéricas en un nombre sencillo y reconocible. Cuando las redes eran más pequeñas, resultaba más fácil mantener la asignación entre los nombres de dominio y las direcciones que representaban. Sin embargo, a medida que las redes y el número de dispositivos comenzaron a crecer, el sistema manual dejó de ser práctico. El sistema de nombres de dominio, DNS, se creó para que el nombre de dominio busque soluciones para estas redes. DNS utilizó un conjunto distribuido de servidores para resolver los nombres asociados con estas direcciones numéricas. El protocolo DNS define un servicio automatizado que coincide con nombres de recursos que tiene la dirección de red numérica solicitada. Incluye las consultas sobre formato, las respuestas y los formatos de datos. Las comunicaciones del protocolo DNS utilizan un formato simple llamado mensaje. Es un servicio cliente-servidor. El cliente DNS ejecuta un servicio por sí mismo. El cliente DNS, a veces denominado resolución DNS, admite la resolución de nombres para otras aplicaciones de red y servicios que lo necesiten. En general, el proveedor de servicios de internet provee las direcciones para utilizar con los servidores DNS. DNS Lookup es una herramienta administrativa de la línea de comandos que permite que el usuario consulte de forma manual los servidores de nombres para resolver un nombre de host dado. Esta utilidad también puede utilizarse para solucionar los problemas de resolución de nombres y verificar el estado actual de los servidores de nombres. En la primera consulta de la imagen se hace una consulta para www.cisco.com. El servidor de nombre que responde proporciona la dirección 95.100.112.170. Un servidor DNS proporciona resolución de nombres utilizando el demonio de nombres que generalmente se llama Named. Estos tipos de registros son A. Una dirección de dispositivo final. NS. Un servidor de nombre autoritativo. CNAME. El nombre canónico para un alias que se utiliza cuando varios servicios tienen una dirección de red única, pero cada servicio tiene su propia entrada en el DNS. NS. MX. Registro de intercambio de correos. Asigna un nombre de dominio a una lista de servidores de intercambio de correos para este dominio. Cuando el cliente hace una consulta, el proceso nombrado del servidor busca primero sus propios registros para ver si puede resolver el nombre. Si no puede resolverlo con sus registros almacenados, contacta a otros servidores para hacerlo, como por ejemplo los de Google. La solicitud puede pasar a lo largo de cierta cantidad de servidores, lo cual puede tomar más tiempo y consumir banda ancha. Una vez que se encuentra una coincidencia y se devuelve al servidor solicitante original, el servidor almacena temporalmente a la caché la dirección numerada que coincide con el nombre. Si vuelve a solicitarse ese mismo nombre, el primer servidor puede regresar a la dirección utilizando el valor almacenado en el caché de nombres. El almacenamiento en caché reduce el tráfico de la red de datos de consultas DNS y las cargas de trabajo de los servidores más altos de la jerarquía. El comando ipconfig display DNS muestra todas las entradas DNS de caché en un sistema informático. El sistema de nombres de dominios utiliza un sistema jerárquico para crear una base de datos y así proporciona una resolución de nombres. La jerarquía es similar a la de un árbol invertido con la raíz en la parte superior y las ramas por debajo. En la parte superior de la jerarquía, los servidores raíz mantienen registros sobre cómo alcanzar los servidores de dominio de nivel superior, los cuales a su vez tienen registros que apuntan a los servidores de dominio de nivel secundario y así sucesivamente. Las diferentes dominios de primer nivel representan el tipo de organización o el país de origen. Entre los ejemplos de dominio de nivel superior se encuentran .au Australia, .co Colombia, .com una empresa o industria, .jp Japón, .org una organización sin fines de lucro, .es España, .p Portugal y los que aquí se muestran en la imagen. Esto ha sido todo, un saludo y nos veremos en el siguiente vídeo.